Dibujaba para matar el tiempo. Por aburrimiento, comencé a jugar con el revólver. Le grabé con el cuchillo en la culata de madera la inscripción. Esta es mi vida. Matar, robar, dominar. Solamente tenía que esperar el momento y no dejarlo pasar. Éramos muchos, unidos por todo lo que nos faltaba cada uno en el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pronto la noche será tan oscura que nadie o era nada. Solo ellos, los mendigos y los bandidos. ¡Suscríbete al canal!